Démosle a la cuenta de 3, 1, 2, y... ¡Vale! ¡Concéntrese, Carmen! Ya lo hubiéramos ido a traer mejor. Ya lo hubiéramos ido a traer mejor. En Ján Miguel. Te va a ayudar, Sugar, hombre, hija. Te va a ayudar. Te va a ayudar, Sugar. Sí puede, fíjate, yo creo que Chou es lo que está haciendo. Sí, quítense, 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 quítense. Quítense, 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 quítense. Ayúdenle, 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 ayúdenle. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miren, güey! Sí puede, lo que pasa es que esta bicha está haciendo. Ok. ¡Uy, uy, uy! ¡Vuela, Heidi! ¡Fregala a la participante, quiere fregarla, quiere... ¡A la Casey, a la Casey, la quería fregarla! ¡No, ala! Yo lo pasé y aquí también a la prima quería fregarla. Yo creo que se quería echar dos, dos, dos por uno. Ustedes dos quieren fregarme. Y con odio, la te va a hacerme, hasta una pata le dio. ¡Bum! Por el ojo negra. Por el corazón que tiene. ¡Oh, juda! Para mis todos son bonitos. Lo mío también. ¡Aaah! A ver el sapo le dice. ¡Ja, ja, ja, ja! Y a vos, Henry. Ok, listo. Siguiente. ¿Quién va, la Angie? Angie. ¡Angie! 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 Ok, ahora sí es pecado que la Angie no lo pase. ¡Vamos, mi idiota! ¡Ay, no, ella está muy hola! ¡Ay, ella es loca usted! No, nada. ¿Por qué creen que le dicen Lalo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pareja Chucky, mire! Cuando viene así, con cara de Chucky, ¿tienes? ¡Cara de Chucky! Chucky Luzano. Pero mando haciendo algo, pero que no... Ok, listo. Uno, dos, y... Quítese, quítese, quítese. No desconcentre. ¡Cierto, cierto, cierto! Va rápido, va rápido. ¡Uy, uy, uy! Sí, va rápido, va rápido. Y pasa la primera obstáculo. Va rápido. ¡Angie! 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 ¡Uy, uy, uy! Ahí perdió tiempo. Va a dar doble vuelta. La regó un poquito, pero continúa. Y lo va a hacer del lado contrario. Pero ahí perdió unos segundos valiosísimos. Va sin freno, va sin freno. ¡Uy! ¡Uy, uy! Se descontró uno. Se descontó uno. Se descontó uno. Se descontó uno. Se descontó uno. Pero tiene una segunda oportunidad. Así que no pasa nada. Una oportunidad más. Lástima que la regomen. ¡Vamos, Luciana! Eh, no se ponen en el camino de nadie, pues, que sirven de estorbo. Ok, comienza. Alpito. Adelante. Quítense, 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 quítense. ¡Angie, angie, angie! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Bravísima! ¡Ah! ¡Mira cómo la consuela! ella puede ya puede darle si freno la oportunidad de la siguiente dice norma 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 cuánto han logrado pasar ahorita solana y el voto yo también iba a ser allá en la vuelta la regó ok y turno de la representante de españa a norma si la pasa hoy porque la pasa y va a ser rápido porque ella chiquita sabe dominar bien la bicicleta y el aso ni siquiera obstáculo para ella posible medalla de oro aquí con norma porque ella viene dispuesta a llevársela mire que control my god que que control que velocidad vean la vean la y no puede ser lo mismo que la nadie la primera ronda no la segunda oportunidad lo mismo que vos en la segunda puede ser lo mejor y más rápido ok lista concentrada de españa si y todo dice norma norma no le digan no le digan que es parte de los obstáculos papá no le digan no la hence no le digan que es parte de los obstáculos lo que es sin frenos, y, y, uy, casi topa en el aso, y, y, tiempo, ok, si, pues si, ¿como puedes calificar? Hazte mujer, y, vamos, aquí, Casey, 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 puesto la publicación, Estrella, estrella las bicicletas, Estrellada va a quedar ahí en el aso Estrellate en el aso A ver qué pasa Pero que sea bueno La Casey Mire cuánto apoyo tiene Argentina Argentina Y más adelante Más Ok, lista Va bien, va bien Va concentrada Va muy concentrada Con esos hojas Miró el Por ir viendo el aso antes de tiempo Le tuvo miedo al aso Y ese fue el problema mayor para ella Ahí ya tiene experiencia Ok, vamos a ver Última oportunidad Argentina Última oportunidad Concéntrese No le tenga miedo al aso Y esto comienza al pito Va bien, va bien Salió demasiado Empieza a tenerle miedo Al aso Pero logra superarlo Es la última oportunidad Veamos si logra Vencer los obstáculos Más rápido, más rápido Recuerde que esto es con tiempo Va a dar la vuelta No le estorbe No le estorbe Y se está descarrilando Pero se logra componer Y llega Pasa Primero obstáculo Va sin freno Velocidad Velocidad Y va con tiempo No es con tiempo No es con tiempo Va con tiempo Espera La cara Es nerviosa Ah, nerviosa Por qué Ay, no Niña Qué le pasó No sé, es que muy rápido venía No, no venías tan rápido Iba lenta, la ida iba lenta Es que me da miedo que era igual que el guapo Mucho piu iba pensando en eso Porque en la primera, ahí la regaste Viste el lazo mucho tiempo y desconcentraste abajo Jenny, pasame fresco, por favor Ok, turno de la chiclín Y ahora sí lo pasa, ¿por qué lo pasa? Porque ahora está más separado Así que mueva esa, creo que va para ahí ¿Para dónde? En el cuadrito Ahí, ok Comenzamos al pito Vamos chiclín, concéntrate Quitate, quitate, quitate No se va de desconcentración, que ese no es un obstáculo Uy, uy, uy Ay, casi se desconcentraba, pero logró pasar Más rápido, más rápido Ya pasaste el lazo, más rápido, vamos Más rápido Más rápido Métale, 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 velocidad Velocidad Y todo el público empieza a acaparla Dice Deysi 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 Uy, parece que la primera la va a pasar Lo pasó Lo pasó Y todo el mundo dice Heidi 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 Hola, Cata Cata Ay, no hija, ya te vi Ay, no me tenga fe En todo el juego no me tiene fe usted Mire el patito, la vez pasada Pero la vez pasada, a mí para el fútbol no serviste Pero para el básquetbol sí Ajá ¿Ya le dijeron que la va a pasar? ¿Siempre la va a pasar? Ah, ahora no ¿Seguro si vuelve? Ah, bueno, que vos ahorita seguro que ya vas perdiendo Creo que la ha hecho más rápido la Norma, la Nayeli y la Chiclín Que la Wendy La regaste mucho, te confiaste Yo te dije, hacelo rápido No, si lo pasó A la segunda La primera sí lo pasó La segunda sí lo pasó Pero lo he dicho lento Ok, listo Sí, le están dando paja Ahí quiere la primera, va a caer ¡Vamos, tía! Con tiempo, acordate Que entre más rápido, mejor Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Ya tenés el control, ya tenés el control Ya tenés el control Quitate, quitate, quitate Más rápido, más rápido, más rápido Ya tenés Ahora sí, a la ayuda de más rápido ¡Velocidad, velocidad, velocidad! Velocidad, más rápido, más rápido Subí la cabeza, subí la cabeza Ay, subíla Ay, no Por el lazo también Por el lazo No, no Ay, no, por el lazo